Culebra Tu leyes el padre, gloria al hijo Y digo Gloria siempre al Espíritu Santo Culebra Ay, Marta, yo te vivo Óyeme Morena A la Morena, mira yo la quiero ver Culebra Ay, Marta, yo te vivo Tiene la Culebra Ay, la Culebra de la Nueva ya salió Chanta Marta me domina, ay Chanta Marta la dominadora es Chanta Marta, ay Marta el enemigo Tú que domina la tierra, ay Chanta Marta domina mis enemigos Chanta Marta, ay Marta el enemigo Ay Misericordia, ay Chanta Marta gracias a la misericordia Culebra, ay Marta el enemigo Llamo a Chanta Marta, la estoy llamando pa' que venga a dominar Culebra, ay Marta el enemigo Ay, cule, culebra, ay la culebra de la cueva ya salió Culebra, ay Marta el enemigo Gloria al cante, gloria al Dios Y digo gloria siempre al Espíritu Santo Culebra, ay Marta el enemigo Ya viene hermano, la Santa Marta de la cueva ya salió Culebra, ay Marta el enemigo Oye, oye lo culebra, ay Santa Marta con la dominadora Culebra, ay Marta el enemigo Santa Marta me domina, ay Santa Marta me domina mi camino Culebra, ay Marta el enemigo Tú que domina la tierra, ay Santa Marta domina mis enemigos Culebra, ay Marta el enemigo Estoy llamando a Santa Marta, ay Santa Marta ven escúchame mi voz Culebra, ay Marta el enemigo Oh, misericordia, ay Santa Marta gracias a la misericordia Culebra, ay Marta el enemigo Oh, oye Santa Marta, ay Santa Marta mira que te llamo yo Culebra, ay Marta el enemigo Ya yo me despido, ya me despido dándole la gracia a Dios Culebra, ay Marta el enemigo